Hola amigos, qué gusto saludarlos en esta nueva emisión de su programa Sin Reservas. Soy Sandy Robles y el día de hoy tengo el gusto y el honor de poder platicar con el famoso pintor tamolipeco Alejandro Rosales, a quien me da muchísimo gusto saludar. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por venir aquí nuevamente a mi espacio. Me encanta platicar siempre con usted porque es una persona muy querida, muy estimada y sobre todo muy reconocida aquí en nuestro estado. Y bueno, aparte de estar aquí en su taller y poder apreciar todo su arte, el día de hoy nos gustaría conocer un poco más de quién es usted. Platíquenos de cómo fue su acercamiento con el arte. Pues sí, la acercamiento con el arte obviamente es la emoción de ver, de tener una mamá que le gustaba mucho las cosas, hacer cosas, dibujar, etc. Era una mamá cariñosa, que le gustaba la lectura, aún en su poca nivel de estudios. Y lo otro, los buenos maestros. O sea, los buenos maestros tienen que así ser un poco vanidosos, pero hacen buenos alumnos. Y yo me siento de haber tenido buenos maestros, que los maestros, como yo sí lo pienso, te orientan, te guían. Entonces el maestro, más que enseñar, es un orientador de sus experiencias. Y entonces mi contacto con el arte ha sido desde muy joven, desde muy niño, nuestra ciudad, una ciudad pequeña, pero hermosísima en el aspecto de sus paisajes naturales, etc. Todo eso nos acerca al arte, a la cocción natural, a ver flores, calles, etc., ríos, lluvias, todo eso es parte de esa conmoción que se llama el arte. Entonces mi acercamiento con el arte es la cultura, la universidad, las lecturas, muchas lecturas, viajes, que te enriquecen todo un panorama y la experiencia artística. Entonces ese encuentro con el arte nunca se acaba. Y yo el día que me decidí en ser artista y ser escritor, a no renunciar a ambas instancias, yo me sentí feliz, yo me siento muy completo en ese aspecto. Y pienso que tengo la fuerza todavía para tener otro arranque más en este piso, en los escaños de la cultura, en la experiencia cultural, en los escaños de la creación artística. Y yo soy un creador, todos los días yo trabajo y todos los días sueño para trabajar. Muchos dicen que durmo mucho, no durmo mucho, sueño mucho, diré, más bien de eso, sueño mucho. Los que duran mucho en los flojos, los que sueñan, son los que activan la humanidad. Exactamente. Cuéntenos de sus inicios, ¿cómo empezó a pintar? Pues desde muy joven tuve la oportunidad de ingresar a, no se llamaba Casa del Arte, se llamaba Instituto de la Mujer e Instituto de la Juventud. Eran escuelas en las cuales se enseñaban las obras artísticas, el teatro, la música, la danza, la pintura y eso, el dibujo. Y entonces tuve la oportunidad de ingresar a la escuela que estaba en el 14, ¿cómo era eso aquí cerquita? Ahí se inició lo que hoy se es la Casa del Arte. Entonces, te estoy hablando del año 1958, 59. Y entonces se inició la escuela y el gobierno del estado de Tamaulipas, en aquel entonces el doctor Norberto Rubén Zapata, un gran gobernador, él trajo maestros de Michoacán, de Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, gente preparada, con gente de Tamaulipas, que está estudiando en México, como es el caso de García Solita o David Seleccion Sacks, los trajo aquí y crearon un polo de desarrollo, difusión, de cultura bien importante, que es tan trascendente hasta ahora. Y que mucha lástima me da que no se haya continuado ese punto de desarrollo del estado, que hubiera sido la gran explosión de la cultura de Tamaulipas. Estoy hablando años 60 a nuestros días. Entonces, nace eso y nosotros nacimos con ellos, muy jóvenes, 10, 12, 14 años, 15 años, muy jóvenes. Entonces, nos creamos con ellos, nos formamos con ellos y tuve la oportunidad de ver el mundo del arte, por vez primera, a través de los libros. Porque te voy a decir una cosa, que los maestros en el arte son dos, los libros y los museos. Claro. Y después, los maestros. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver los libros con los maestros, de ver los museos con los maestros, acompañarlos a Ciudad de México, acompañarlos a otros lugares que ellos nos llevaban. Entonces, enriquecíamos nuestra cultura y nuestra curiosidad. De tal manera que, posteriormente, cuando yo voy a la Ciudad de México a estudiar, a la escuela de esa preparatoria, y posteriormente a la Facultad de Filosofía y Letras, yo dije, me voy a dedicar yo a escribir y voy a ser pintor. Yo escribo, soy pintor y estoy contento. Y todavía creo, fíjate bien, todavía creo en dar un golpe maestro en el arte de mi país. Yo creo mucho. Porque tengo mucha fe en mi condición de creatividad, mi capacidad de creación. Me comparo con otros artistas y yo soy una persona de gran calidad, de enroque social y, sobre todo, soy un hombre contrincante. Soy un gran rival para cualquiera, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista creativo como plástico. Es competitivo. Y no es vanidad, no es vanidad. Es producto de años de trabajo. Del crecimiento. En el crecimiento, de cientos de lecturas, de saber qué es lo que quieres en la vida y de amar. Porque yo, sin amar a la vida y a las mujeres, yo no podía crear nada. Para mí, la mujer es fundamental, perpendicular en el arte mío. ¿Por qué pintura y por qué no otro arte, don Alejandro? Pintura, porque me llaman mucho la atención los colores, los juegos del dibujo. Me encanta muchísimo. Pero, por ejemplo, yo he hecho escenografía para teatro. Trabajé con Grupo Bocana, de Refugio Grande de Esma. Trabajé también para Mediador Treviño, también haciendo escenografía. Y he hecho escenografía en la ciudad de México, en Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, trabajé haciendo dibujos y diseño para Bellas Artes. Claro, era ayudante yo del jefe, ¿verdad? Pero aprendí muchas cosas y tuve la posibilidad de estar cerca de los grandes artistas internacionales, como Marcel Marzau, como Llamador Serrat, como, ¿qué te voy a decir? No me escapan en mi memoria, pero cerquita de ellos. Porque iban a la oficina de diseño a ver, a sugerir cómo querían sus diseños para la difusión en los periódicos de nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces no quisiera el internet como ahora, y todo se hacía a mano. Todo era a mano que existía. Entonces en Excelsior hay trabajos míos, en Universal, en los periódicos de México, principales periódicos, porque lo que hacíamos nosotros, íbamos a una firmita y aparecía. Y entonces el maestro Hector Azar, un gran maestro de trato mexicano, que había ganado en Francia, en el Festival Mundial de Teatro Unitario, le caía muy bien y me decían, todos Alejandros a partir de Alejandro Macedonia son bien chingones. Y entonces yo siempre me creí eso, me creí eso. Y este, Alejandro quiere decir que va adelante. Y entonces trabajé mucho, trabajé en la implementación universitaria. Los libros de la universidad, de la colección de estudiantes universitarios, llevan mi firma y llevan mis grabados. Y muchas cosas más en revistas nacionales e internacionales han aparecido. Y estoy por ahí en muchas cosas. Entonces, para mí, mis amigos, algunos son notorios a nivel mundial, otros no, pero mis amigos de literatura, amigos de café y todo, para mí son trascendentes en mi vida. Y van a aparecer en mi libro que estaba por salir de arte, que se llama Alejandro Rosales Lugo, el poeta, el pintor. Alejandro Rosales, el poeta, el pintor. Entonces va a aparecer en inglés y en español. Y es un libro que pretendo presentarlo en Chicago, Austin, Nueva York, Argentina, Malasia, Madrid, etc. Todo el próximo año, mi idea, Dios, me da esa fortaleza física y de salud. Quiero estar en las capitales del mundo presentando mi libro. Porque quienes escriben el libro son gente de Argentina, de Chicago, de Nueva York, de San Antonio, de Madrid, Santander, París y Malasia. Por eso yo tengo el plan del próximo año dedicarme nada más a escribir, viajar con mi libro, que es un libro de gran calidad, de primer mundo, no es un pasquín, es un... Es más, ningún tamonipeco tiene un libro de arte con esa... Tan completo. Tan completo, porque yo le llamo una pictobiografía de mi obra, de mi trabajo. Es mi familia, las cosas que yo quiero, mis amigos, mi vida, los cuadros, anécdotas. Encuentros con gente muy importante, como este... Como este... Coyac, con artistas de cine, con poetas internacionales de gran calidad. El sentir de cerca esa presencia poderosa. Entonces, ¿cómo se llama? Para mí, este... Pocos gentes de mi estado pueden hacer el lujo de sentir la experiencia de vivir. De vivir, porque para conocer la ciudad hay que caminar y caminar, ¿no? Entonces, son como los zapatos de Canadá, caminar y caminar. Entonces, no se puede hacer ni en taxi ni en nada. Hay que ir a los lugares, ver y todo. Hay que vivir, hay que hacer el amor, hay que cantar, reír, soñar, tomar. Porque ese es el hábitat de un artista. Que a veces, para muchos, estoy bien loco, para otros, medio loco. Y otros dicen que soy muy inteligente, lo cual yo me la creo. Don Alejandro, ¿aún recuerda cuál fue su primera obra? ¿Qué explicaba? Ah, sí. Una de mis primeras obras la tiene el Inicio Raúl Félez Morán. Es una obra de una mujer y una niña. Se está cubriendo el sol. Hecha en pintura acrílica. Nunca se olvida. Y la segunda obra fue una que me compró Alejandro Guzio, que posteriormente se regaló a su primera mujer, en Guadalajara. Es una obra magnífica de una mujer en perfil, con óleo. A pintura al óleo. Y otra más que nunca se olvida, porque vino unos turistas ingleses a Victoria, que realmente a Victoria venían, anteriormente turistas de Victoria, y fueron a Casa del Arte y ahí compraron una obra mía y otra de Jacobo Gataz. Entonces el maestro nos dijo, miren, este dinero es suyo. Y nos dio cada uno 680 pesos, que ese año era mucho dinero. Era el sueldo de un maestro. ¿En un mes? En un mes. Y así de fácil. Y entonces la vida ha sido de estímulos, de cosas, de amistades queridas, del amor a la familia, a mis hijas. Entonces eso te enriquece la vida. Yo estoy creyendo en el don de la amistad. Tengo grandes amigos. A los amigos, dice que se cuentan con los dedos de las manos. Ahora tengo nada más 9 dedos en el pie, porque me cortaron uno. Pero también tengo 9 amigos también. Este también en el pie, porque cuando, como no conversas con los dedos de la mano, pues tienes que extenderte hacia los pies. Y yo tengo 9 amigos más. Usted es muy sociable, tiene muchos amigos. Tengo muy amigos y conquisto a la gente con mucha facilidad, porque aprendí de mi mamá un poco el encanto de su brujería de mi mamá. Y soy un encantador para esas cosas. Y es una cosa que el don de acercarse. Con una facilidad, donde quiera me acomodo y vivo y me muevo por todos lados. Siempre, siempre, ¿cómo se llama? Mi mamá dice, yo ayudo a la gente aquí a mi lado, porque siento que donde anda Alejandro por otra parte del mundo, alguien lo ayuda. Y es cierto, alguien te ayuda. Alguien te ayuda siempre. Don Alejandro, cuéntenos de su familia, porque ya tiene nietos. Ah, tengo 6 nietos. La mayor ciudad de arte en Monterrey. Muy linda. Damaris, que aparte son muy guapas. Es un don de la familia. Son muy guapas. Tania la mayor, que es psicóloga, que tiene una maestra de psicología, Tania la mayor, que tiene una niña. Tamara, que vive en Monterrey, que vive en Reynosa, en Monterrey, que tiene tres hijos. El mayor se va a ir a estudiar ya, no sé si a Londres o a Chicago, no sé. No sé qué va a ser. Y tengo el más pequeño, es un músico. Su padre le ha comprado la batería y todo. Está estudiando. Está medio loco, compone canciones. Toca muy bien la batería. Está muy chiquito, 7 años. Él dice que ya no quiere estudiar, que él quiere ser música, que él ya no quiere trabajar más que ser músico. Dice, en la vida quiero ser yo. Quiero ser como mi abuelo. Quiero construir casas y tocar la batería. Es lo que dice que dice. Él es el libre. Él no quiere ser ocupado. Él quiere ser libre. Y tiene un grupo que se llama El Reloj Desbocado, algo así. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 años. Y entonces, así se llama su grupo. Entonces, él es medio alterado, de cosas muy locas. Entonces, me agrada mucho, porque le gusta la fotografía mucho. Entonces, es emocionante. Alejandra, la más chica y mi hija menor, es muy linda, estudió el diseño gráfico. Y es una buena persona, es inteligente, de muchas cualidades potenciales. Yo insisto que se vaya de aquí a otra parte, porque tiene mucha capacidad para otras cosas más, de trabajar. Y, obviamente, está Tamara, que está en Rinoza, Amaranta, que está en Rey, que tiene dos hijos. Tengo un hijo, el nieto mayor, tiene, ¿cómo se llama? Tiene 21 años. Va a regresar ya de la universidad. Es un chico talentosísimo. Es un chico talentosísimo. Desde muy pequeño le orientaba a la altura. Le lee muchísimo en inglés, español. Es muy bastante bueno para crear videos. Está en eso y está trabajando ya y tiene ambiciones e ideas. En mi libro de próxima publicación, que va a salir ya, viene un texto del que me hizo. Y ahí lo incluí. No le dije que va a salir su texto, pero va a salir ahí. Es el único que no viene en traducción al inglés. Además, viene en traducción al inglés. Pero no hubo tiempo y como quiera. Con dedicación. Con dedicación, así es. ¿Y su esposa, que siempre lo ha apoyado? Y mi esposa, Lucila, que ha sido para mí un soporte importante. Mi compañera de todo el trabajo de esto. ¿Cuántos años? Sí, es un año de trabajo. Y yo pienso que esto ha sido algo profundido. Acuérdate una cosa. Yo envío de ella y soy viudo de la primera mujer. Y mis hijas, tres primeras son hijas de mi primera esposa. Y Alejandra es hija de mi segunda esposa. Y son hermanas. Ustedes son cuatro hijas, son hermanas. Y Rosales. Y bueno, es un encanto tener una mujer así y tener un papá tan loco. Y a veces bien, a veces mal. El apoyo de su esposa ha sido muy importante porque, bueno, me consta por Alejandra, su hija, de que usted viene al taller y se encierra. Se olvida de todo. Sí, hay muchos pleitos por eso, por ese tipo de cosas que tengo yo. Yo me meto aquí al taller y me cae bien gordo que me estén molestando. ¿Cuántas horas le dedica esto a la semana? Yo pienso que le dedico mínimo ocho horas diarias y bastante. O sea, para mí esto es mi casa, mi vida, aquí viene mucha gente a saludarme, aquí viene gente a fotografiarse, a platicar conmigo. No quiero enseñar ya. Ahorita no quiero enseñar. Oriento, más que nada. Porque ahorita no puedo dedicarme el tiempo a andar enseñando. Pero como quiera, viene el alumno mío a platicar y a verme. Y gracias a Dios, alumnos míos ya están en otras esferas y algunos apuntan para ser magníficos. Yo tengo una muchacha, Lorena, que está en Monterrey, si yo creo que es magnífica artista. Esa joven que apenas ya está estudiando Monterrey Arte. Chica victorense. Chica victorense, pero de regal mandujano, de mucha calidad, que va a saber el trabajo que está haciendo, desarrollo del dibujo. Yo diría que es extraordinario. Muy joven, 18 años de edad. Rolando. Rolando es un chico, nosotros le decimos la sombra, es un chico de un talento extraordinario, explosivo, de gran. Que yo le insisto que se vaya de Victoria a otro país, a la ciudad de México, de otra parte, porque ese chavo va a desarrollarse. ¿Usted le recomendaría eso, Alejandro? Sí, ¿qué hace aquí? Pero ¿qué hace aquí? Pero ¿qué hace aquí? El mercado del arte aquí es muy mínimo, es muy limitado. Yo vendo porque he creado un concurso de gente que me compra, porque tengo insistiendo, pero para la gente que se inicia es muy difícil. No lo conocen. Y esta cosa, por desgracia, es que te conozcan en tu trabajo. ¿Alguien que le gusta el arte o que se quiera iniciar en el mundo de la ciudad, Váyase a Canadá, vayase a Canadá, que es un lugar grandísimo de población, de territorio, donde eres bien recibido con talento. Australia, que es un gran territorio, de un potencial extraordinario, donde eres bien recibido, no vas a decir, no, no vengas. Ahí hay, ahí hay, ahí para la vida, ya te van a... Y para pagarte bien, además. Y para pagarte bien. Entonces, ahí hay amigos ya trabajando en Australia, en Malasia, que te ofrece un potencial extraordinario. Mi compañero, este, Malayo, allá en Argentina, es director de la Escuela Fine Arts, en Malasia, en la Universidad, y es mi amigo, también el coordinador del museo. me publicaron allá en Malasia, en una exposición que hubo de grabadores internacionales, ahí estoy incluido yo, mandó el libro. Entonces, yo tengo la apertura, por eso, por eso me interesa inventar el libro Malasia, porque, porque tengo la apertura, yo tengo los ligamentos, los contactos, que he creado con, más que nada con los poetas y escritores, he creado los contactos, y por eso insisto yo, en presentar un proyecto, que me permita, abrir espacios en otros lados. Entonces, he tenido en contra, la falta de apoyo, constante de las instituciones, porque, y no porque tenga que pedir calidad, sino cuando tú eres un proyecto ya hecho y formado, y que tú puedes retribuir al Estado, ese proyecto, y crecerlo, y ahondarlo a todo el mundo, es una persona apta para, para ser considerado para, para un gran proyecto, verdad, este, tampoco ando llorando por eso, ni nada, porque yo sigo trabajando siempre, y tú vas a ver mi libro, que va a aparecer mi libro, este, es otra cosa, es otra cosa, y entonces es una mirada diferente, ver el mundo. ¿Usted considera que hay suficiente apoyo, para el arte aquí en el Estado, y en general en nuestro país? Mira, este, en nuestro país, ahora con el nuevo gobierno, hay restricciones en la cultura, es la verdad, la, saca, ha pasado, la acción de cultura a Tlaxcala, lo cual te limita, para poder acudir, a X apoyo, hay que te limita muchísimo, porque moverse a Ciudad Médica a Tlaxcala, es como, necesitas irse en un drone, para poder llegar allá, entonces, o que no encuentre la persona ideal, regresarte allí, entonces yo, yo veo muy mal eso, o sea, te quitan los, los ligamentos, para poder estar, en el centro, de la, de eso, y, y, y se siente la restricción en los apoyos, se siente, ahora, yo estoy de acuerdo, el Estado no debe, ¿cómo se llama?, tampoco, regalar las cosas, nada, yo estoy de acuerdo, pero recuerdo una cosa, el Estado apoyó a Siqueiros, el Estado apoyó a Chávez Morado, el Estado apoyó a Diego Rivera, el Estado apoyó a Clemente Orozco, el Estado apoyó, ellos se ven en Europa, se foguearon, no crees que, de la nada, porque, ¿cómo se llevó?, comprando el sobra, promoviéndolos, promoviéndolos, entonces, en Tabulipas, aún en Tabulipas, siglo XXI, no hemos encontrado la promoción, fundamental, de herrarte en nuestro Estado, promoción en nuestro país, y fuera de nuestro país, son casos aislados, mutuos propios, trabajando, no hay, una columna vertebral, es porque ustedes mismos, se han buscado espacios, no porque los promuevan, claro, porque yo he buscado espacios, y soy luchador de espacios, y, y este, y la verdad que, que la corrupción, hace el Senado también, si a la artista le contaban, le tocaban, tres pesos, le quitaron, doscientos, sesenta pesos, doscientos, dos sesenta, pues la artista quedó con cuarenta centavos, se llevaron la parte del, 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 del León, los que manejaban las instituciones, de la cultura, y entonces el arte, no llegó el dinero, con los pintores, ni con los músicos, ni con nadie, llegó el dinero, la verdad. señor Alejandro, yo recuerdo, yo recuerdo, que en alguna época, en algún momento, hace no muchos años, usted aquí en Victoria, realizaba, no sé si por, iniciativa del gobierno municipal, o del gobierno del estado, o iniciativa de usted misma, este, realizaba actividades con niños, en escuelas, para incitarlos, a que se introdujeran, al mundo de la pintura, sí, hice mucha, hice mucha labor, hice mucha labor, así cuando estuve, en casa de arte, cuando manejaba la cocción, de difusión, pero también hay cosa importante, estuve en los medios, desde los medios, el Mercurio, y el Diario, y Expreso últimamente, yo, desde esos medios, aventé toda esa cosa, aventé todo ese poder, y convoqué niños, en el Paseo Méndez, en el acá, pero era iniciativa de usted, iniciativa de mía, y este, y había pues, ¿sabes qué? de particulares, que me apoyaban, conmigo estuvo, José Luis Pariente, Fragoso, este, Zurita, Heriber Sáenz de Montiel, el arquitecto, Paco Ramos Aguirre, que me apoyaban, en conjunto, a hacer una labor, bien importante. ¿Qué sería bueno, que hiciera, por ejemplo, el municipio de Victoria, o los diferentes municipios, aquí en el estado, para promover el arte, desde los niños? Primero, dejar de dormirse, ir a despertarlo, despierta, Jico, así le dirían, y después decirle, oiga, quiero presentar este proyecto, para los niños, y se le quiere apoyo, se le quiere gastar algo, hombre, se le quiere gastar, se le quiere gastar, en colores, para los niños, etcétera, y podemos hacer un domingo, en el Paseo Méndez, extraordinario, con ellos, con 100 niños, trabajando al mismo tiempo, mira, yo soy claro, una de las mejores armas, y protección, contra la, contra la violencia, que vive en nuestro estado, es el arte, la cultura, si hiciéramos en Reynosa, Matamor, un escudo, de niños de cultura, niños pintando, un domingo, un gran nací, como hicimos aquí, así como se promueve, el deporte, deberían de promover el arte, porque igual, no todos tenemos, las cualidades, para el deporte, eso de promover el deporte, había que ver, cómo se promueve, y cuál es el producto, y cuál es el producto, generalmente, se escucha más, que se promueven, actividades deportivas, y casi nunca, yo diría, que así como se construye, un campo de fútbol, también se construye, un espacio, espacio de arte, es palario libre, yo estoy seguro, que el domingo del 17, que se llama Alameda, no el 17, porque le han puesto, es Alameda, yo nací en Alameda, si hiciéramos, un domingo en Alameda, con arte, pero pagando, pagando, tampoco yo, a mi edad, trabajar ya de gorra, ya no, no la muele tampoco, yo he trabajado mucho tiempo de gorra, no, no tampoco la muele, retribuyendo el mínimo de mínimos, haríamos una cosa maravillosa, y me apoyaría con gente valiosa de la ciudad, y haríamos una cosa, pero brutal, ¿qué otros pintores, don Alejandro, que usted reconoce su talento, yo te voy a decir, ¿a quiénes podrían invitar? a Gustavo Tudón, que vive en Monterrey, que es un gran pintor de Mante, Ciudad de Mante, Artemio Guerra Garza, que es un gran pintor, compañero mío en Casa del Arte, que es un pintor en Reynosa, a Arturo Nochebuena, y vive Zárate en Laredo, en Tampico, Olga González, otros artistas que hay en Tampico, magníficos y maravillosos, pueden invitar, yo te digo que hay 10 artistas, dos artistas de tamolipecos, de primer nivel, a Jessica Garza, que es de Cruigas, que vive en Guadalajara, que es una muchacha talentosa, yo le digo que es un motor de combustión estética, es una extraordinaria muchacha, y ¿cómo se llama? y Otón Castañeda, que vive en Miami, ¿qué te digo? Pepe Zorrilla, que vive en Villermosa, Tabasco, ¿qué te digo? gente muy valiosa del Estado, que hacemos un conjunto de 12 artistas, 12 artistas de Tamaulipas, que deben estar en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Nueva York, en París, y en Madrid, así de fácil, así de fácil, entonces yo estoy esperando un gobierno, audaz y valiente, que se atreva a tomar iniciativas, y que una parte de ese presupuesto, que hay muchas ventajas, hay aquí hoteles de gran ingreso económico, hoteles, centros turísticos de gran ingreso que hay en el Estado, que pueden retribuir parte de su pago en especie a los artistas, ¿por qué eso no ocurre? porque falta imaginación y coraje, coraje para... ganas iniciativas de apostarle al arte. Sí, y no estar dormido, a ver que te cae al sombrero, el arte no se hace así, nunca ha sido así. ¿Qué le inspira a don Alejandro? ¿Qué artistas le han inspirado en su vida? Yo vi en Europa, en Roma dos años, y pues yo estoy contagiado, siempre de niño fui contagiado por el arte italiano, sobre todo un artista del siglo XVI, el Caravaggio, un pintor barroco extraordinario, que lo ves en las iglesias en Roma y en Italia. Claro que Miguel Ángel, los artistas, grandes artistas, Leonardo por su inteligencia, pero yo creo que es un artista para mí inspirador. Y claro, la obra de José Clemente Orozco en los pisos de cabañas en Guadalajara, que para mí es el gran artista universal, José Clemente Orozco, para mí es el gran, no es Ribeiro, ni Ramallo, ni Orozco, Orozco, es la fuerza, la catarse del arte mexicano. Y le vas a agregar a Frida Kahlo, a Rivera, a Tamayo y todos ellos en torno de ese gran Siqueiros y el propio José Luis Cuevas. Entonces, ¿qué me inspira a mí? Pues me inspira mucho la obra de los grandes maestros del surrealismo, me inspira, soy un amante de ellos, me inspira mucho a los pintores eróticos que los hay en el mundo, mi dibujo es muy erótico, muy lleno de sensualidad y de cosas, me inspira mucho, mi poesía está llena de todo eso, en mi libro aparece poesía mía, yo tengo que ser un, hay un engaranaje de mi obra poética, erótica, poética, con la pintura, con el color mismo, etcétera. Soy una explosión de amor y de color y de amor y de amor y de amor. Si sus obras pudiesen hablar, don Alejandro, ¿qué expresarían? No, no conviene, no conviene porque me podría meter a la cárcel. No, 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 las obras mías, pues se abran solas, a mí me critican, para muchos dicen que soy mejor pintor que escritor y para otros dicen que soy mejor escritor que pintor. Entonces, yo sigo trabajando y a ver qué suceden en este proyecto de vida. El próximo año cumplo 75 años y quiero hacer una gran fiesta para amigos y quiero que Dios me dé esa oportunidad de vivir y seguir creando. Claro. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que se le ha dedicado a una obra? Uh, este, generalmente, no debe decirse la obra, pero yo digo que el tiempo que tengo trabajo y experiencia hace que sean las horas más rápidas porque las soluciones son más rápidas porque ya conozco cuáles son los procedimientos. Entonces, a veces le dedico tres días, cinco días a una obra, una semana. No más, no más, salvo que sea una obra como es el caso más grande que es un 2x4 que te puede llevar un mes el trabajo. Pero el trabajo lo combino con la escritura. En la noche es cuando escribo. En la noche es cuando escribo y estoy más tranquilo para estar escribiendo y todo eso. Y en el día es cuando dibujo y entre dibujar leo. Procuro leer y este, ¿Qué leo, don Alejandro? Leo mucho literatura, leo mucho ensayo, filosofía, leo mucha filosofía, leo filosofía en psicología, el arte y leo mucho a autores. Curiosamente, vuelvo a los autores viejos del ensayo a leerlos y a gozar el privilegio del lenguaje y leo los grandes poetas norteamericanos, los grandes poetas del mundo, los leo, me fascina y algunos los conocí personalmente como Alan Gisler, por ejemplo, en mi libro viene un dibujo que le dice Alan Gisler y firmado por él, va a aparecer en mi libro y Alan Gisler fue el gran líder de la posición norteamericana de los hippies en el año 60 en la Contra la Guerra de Vietnam. lo conocí a Cirquita de él aquí en Italia en el mar aquí en el foro en el mar leyendo poesía extraordinario de poetas como Turchenko el ruso y otros poetas y italianos poetas universales, pura fregonada, pura carta mayor del arte y la cultura universal. en fin, todas las cosas están en mi libro. Yo le digo a mis alumnas, les digo, no se casen con pobres porque en el arte se requiere dinero, no se casen con pobres porque el arte se requiere dinero. ¡Ay, cómo es! es que el arte es que el arte nunca ha sido de los pobres, mentira, que dice, no es cierto, el arte pertenece a una cadena social alta, los cerrotes, los curas, los militares, en la antigüedad, para empezar a relacionarse porque ¿quién compra arte realmente? Bueno, segundo consejo, nunca regalen la obra, nunca regalen, véndanlo, aunque sea barato, venda, nunca regalen, porque la gente tiene la maldad, creen que valen muy caros todos los insumos del arte, no, 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 no te crees que tampoco soy tan dictador, no, eso no es cierto, tampoco, tú haces tu vida lo que tú quieres. Lo que sí recomiendo a los que tengan inquietudes del arte, en piscines intelectuales, vayan a la historia a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de México, a Guadalajara, a Oaxaca, a Puebla, a seguir con su trabajo porque es donde van a encontrar los centros ceremoniales para el desarrollo de esto y si pueden, váyanse al Canadá, váyanse a otros países, a Australia, váyanse a otros países donde tenga florecimiento cultural y donde haya money. Si se van, por ejemplo, a Monterrey, ¿a dónde exactamente? Para Monterrey, obviamente que Monterrey está en las escuelas de arte ahora, la propia Universidad de Monterrey tiene una escuela de arte muy buena, de buen nivel y este, el CEDIM también tiene un buen nivel y sobre todo, mira, no es tanto las escuelas, hay que tener algo fundamental en esto de la cultura del arte, ese lugar, el lugar que te inspira, en Ciudad de México, vives en México, pues te rodean 50 museos, 60 museos y una actividad cultural diaria, o sea, lo que aprende a escuelas lo ratificas en un ambiente, entonces, ¿por qué el museo nuestro está muerto? ¿por qué está muerto? Porque falta una actividad de enlace entre escuelas y el museo, y no basta con acarrear la gente, no, preparar gente en decanes para la obra de arte, por ejemplo, cuando viene gente que pregunta del extranjero para explicar la obra del mural que están ahí en el paseo, en el paseo de gobierno, me invitan a mí, porque yo fui alumno del maestro, y ahí estoy pintado también, y ahí voy a explicar yo el mural, la obra moral, o en la obra que está de Javier Peña, me invitan y yo explico eso, toman video, explican la obra, entonces, yo puedo formar el decanes para visualizar, para entender el arte, no te ven para nada, yo sé más que ellos, los hombres, trae gente de México, me consta, a veces que no tienen mi nivel de experiencia, de trabajo, de años, y aparte pintar y escribir de competencia no lo tienen, y vienen gente escarbajos ahí a pantallar y no, hay que explicar la obra de arte para que la gente lo entienda, hay que formar el decanes y en el lapso de 40, 60 años no hemos formado el decanes para el arte, ¿dónde ves alguien que va en la calle, esta construcción fue acarcelada en el año de 1900, personalmente no me ha tocado, aquí en Tamaulipan, no, a veces en cuando sale alguien en Tampico que son unas zonas super turísticas, en Tampico a veces suelen encontrar en las gentes, pero no hay o en Matamoros, creo que hemos perdido un poquito la identidad por eso y no cuesta muy caro eso, Cintia, son buenas iniciativas, fíjese, hay las ideas para los gobiernos, y son muy poquitas las cosas, propuse a Lidka un catálogo, el mapa cultural del estado, lo propuse, fíjate bien, lo propuse en inglés, francés, inglés, pensando en el Canadá, en los Estados Unidos, mapa cultural del estado, con toda la situación geográfica y cultural de nuestro estado, no solamente el punto que está ante el lugar, sino la explicación del lugar y de cómo llegar al lugar y dónde poder alojarte y todo, pero aparte a quién recurrir para tener el decano ahí en ese tipo de cosas, aparte sustentado históricamente, es un trabajo de investigación de equipo, propuse eso para que el señor gobernador se luzca cuando viene un invitado especial, mire señor, ese invitado, lo único que me di cuenta yo es que lo recogía a los 20 días y me di cuenta que ni siquiera lo habían leído, me lo entregaron completo, es más, me lo entregaron con el papel de recibido, entonces me lo entregaron y pues les encantó a mí, los tantos de ese encantó, pero era un proyecto así, el segundo proyecto que propuse era un catálogo de artistas plásticos de Tamaulipas en inglés, francés y español, ¿y qué le hicieron? igual, no lo vieron y no hubo nada, entonces que no hay dinero y todas esas cosas, entonces es un lástima porque el gobernador se enlantece, viene un propio de la Ciudad de México de otro país, mire, estos son Tamaulipas, estos son los artistas, y la verdad es que no les cuesta nada, no cuesta nada, incluso la ingeniería privada puede, la ingeniería privada puede subsidiar eso, pero sobra dinero para eso, una decisión extraordinaria, hay que pensar a un comercio en francés tratado de libre comercio México, Canadá y los Estados Unidos, oye, estamos en la frontera, eso que usted menciona, esa iniciativa también sería buena que la hicieran a nivel nacional, claro, proponerse al presidente, proponerse al presidente, pues oye, pues no, ¿cómo se llama? este, aunque puede tener otros datos, ¿verdad? Entonces, pero, ¿cómo se llama? Pero, sería una buena iniciativa, pues yo me estoy pensando a mandarse al presidente a ver si funciona, háganlo, no, háganlo, ¿cómo se llama? porque es una cosa buena, claro, no, no más en este, no sé si Montero tenga, ahora ya si voltean a verlo, oye, se hacen libros en español, o sea, al ámbito aquí, no, en inglés, nuestro mercado está allá, los artistas, el mercado está allá, era inmenso mercado, podríamos generar muy buenos ingresos exportando arte, claro, y maestros de arte, también, al Canadá, entonces, ¿cómo es posible? Bueno, pues así es posible, entonces, señor gobernador, yo, no vale lo que pido, nada más, que pronto le voy a entregar mi libro, de arte, y que lo vea, lo vea así, lo vea, lo contemple, y me diga, si le gustó, sí o no, y todo, ¿el último año que dices que va a salir? No, va a salir ya, ya va a salir, ya va a salir este año, sale ya, entonces, ya, con eso me basta, con eso me basta, si le gustó, como decimos aquí en el norte, ya chingué, estoy segura que sí le va a gustar, estoy segura que sí le va a gustar, oye, don Alejandro, volviendo, retomando un poquito el tema de su trabajo, en la pintura, cuéntenos de los movimientos artísticos, de su estilo, de lo que podemos apreciar en sus pinturas. Bueno, los movimientos artísticos, pasa una cosa, por edades, los artistas van cambiando, van mutando, van evolucionando, y cuesta trabajo evolucionar, es difícil sustraerse de la idea que tenemos del realismo, es muy difícil, hasta doloroso, entonces, ahora yo he incursionado en cuestiones, abstracciones en mi obra, y te juro que me cuesta trabajo salirme del neofiguratismo, y todas esas cosas, de la poética, de figuratismo, me cuesta dolor, y entonces me cuesta trabajo, pero he vuelto, pero me he llevado nuevamente al color, al encanto del color, y claro, los movimientos artísticos del mundo, del mundo contemporáneo, aún no se afirman, son muchos movimientos, que nacen desde el año 60, nuestros días, de hecho, los movimientos contemporáneos de arte, nacen desde el año 60, nuestros días, entonces, pero, a partir de 2000, se rodean en el mundo, artistas muy diversos, a partir de la cibernética, de la computadora, de la computadora, nuevas formas de expresión, verdad, que son válidas, pero el arte sigue siendo una cuestión personal, un interior humano, el arte, es una voluntad humana, que sigue siendo tangible, por eso, ni las computadoras, ni el internet, ni los teléfonos solares, pueden destruir el arte en aspecto, lo pueden diversificar, y difundir, pero no destruir, porque el arte sí es una obra, del artista, primario, ¿qué es lo que usted busca transmitir, con sus pinturas? pues este primer lugar, este transmitir, este, el amor a la vida, un gran amor a la vida, un intenso amor a la vida, y este, y que la gente conozca mi trabajo, yo busco el gente, yo viajo bastante, en aspecto ahorita, limitado por mi operación, que tuve, el año pasado, y todo eso, y me he llevado tiempo, a realizarme, he frenado, pero ya en cuanto esté nuevamente, Dios me pone, en movimiento, mis pies, voy a estar otra vez, en movimiento, y claro, transmito, quiero llevar mi trabajo, pues tengo un rating, en San Antonio, Texas, en el Valle de Texas, en el área, tengo un buen rating, en Texas, muy bien, porque me reciben bien, este, hay un, la, la posibilidad de decorar, un restaurante en Chicago, lo voy a hacer, y este, y muchos, tengo un buen, compradores en Nueva York, y que también me crean, un ambiente de relación, con el arte, y lo, pues lo he construido a trabajo, entonces, a mí compra gente, de Nueva York, y de otras partes, entonces, este, que, que busco comer, que me conozcan, y este, no busco la inmortalidad, porque, de todos somos mortales, lo que busco es, este, dos cosas, este, que mi obra se conozca, no irme, por la libre, que algún día, se acuerden de mí, mis amigos, mi ciudad, mi estado, se acuerden de mí, y, y mis hijos, mi familia. Háblenos de eso, ¿cuál le gustaría que fuera su legado? Este, bueno, yo pienso que mi legado, ahorita, mi impulso de vida, es, este, lograr un espacio, donde yo pueda ser, el pequeño museo de Alejandro Rosales, quiero dejar, obra, como dato, con el municipio futuro, y quiero que mis obras, juntar unas 30, 40 horas, donarlas a la, a la ciudad, y crear un espacio, de mi museo, es un sueño que tengo, Guajiro, pero si yo me da licencia, lo voy a lograr. ¿Qué hace don Alejandro, cuando no está pintando? Siempre hago, pintar y soñar, y este, me la paso, me la paso, escribiendo poemas, que causan el enojo de mi esposa, porque, no saben de quién escribir, y todo esto está enojadísima, pero este, le dan celoso, pero yo escribo a las mujeres, yo mis poemas son a la mujer, son poemas de amor, y los publico en el Facebook, salen en el Facebook, si tú le dianos algo así, no hombre, es una frase, no, este, como se llama, tantas cosas, escriptivo de amor, y este, de amor y locura, no, no, estas cosas, están en mis libros de poesía, este, te puedo leer, te puedo leer un este, un poema, te puedo leer un poema mío, te lo puedo leer con mi libro. ¿Dónde lo pueden leer? Don Alejandro, para que lo sigan ustedes, o sea, digan, ah, bueno, yo he publicado mucho ahora en Amazon, me vas a buscar en Amazon, estoy buscando, Alejandro, se lo hubo en Amazon, me van a encontrar, con hora publicada ahí, me van a buscar en la página de Alejandro, se lo hubo, punto com, y van a encontrarme también en la, en mi página libre, donde todo mundo me puede escribir, y criticar, insultar, y decir, y admirar, todo, todo, soy dispuesto a todas esas cosas, en las redes sociales, las redes sociales, que soy, tengo, tengo bastantes seguidores, tengo más de 3 mil o 4 mil 500 seguidores, y este, entonces, hay gente que me ve, luego lo inmediatamente, y estoy ahí, también por ser eso, me compran ahora también, y este, todo eso, y estoy, me pueden, siempre estoy dispuesto a colaborar, si me dicen voy, yo voy a donde sea, si no hubiera sido pintor, a que otra cosa se hubiera dedicado, uy, yo quería ser sacerdote, estuve animado, mi madrino, José Sorrilla, las familias Sorrilla, me llamen y motivó, y por poquito soy sacerdote, pero cuando me enteré, que no podían tener mujeres, o muchas mujeres, no, no sé, cuando no podían ver, me vendí, para atrás de los finders, no, no, este, no, este, no, pues no era, no era la vocación, pero yo, si quería ser sacerdote, pienso que era ser un buen sacerdote. Su mensaje, ya para finalizar, para todos los jóvenes, o para todas las personas en general, de cualquier edad, para que se introduzcan al mundo del arte. Este, así como están en redes sociales, píquenle a ver los museos de Londres, de Nueva York, de París, de Valacia, de La Habana, donde quiera, píquenle para encontrar, lo valioso que hay en el arte en el mundo, porque me decía un amigo, ¿para qué traes, para qué quieres todos esos libros? Si aquí lo tienes, él le dice, sí, pero lee, lee eso, eso me llevaba una vida de lecturas, pero léelo, ahí está, pero ponte a leer, ponte a leer, ahí están los libros, ponte a leerlos, entonces, ¿qué pasa? El mejor, la mejor enseñanza puede ser, miren los museos, si aquí no hay museos, búsquenos en el Montero, en otras partes, encuentren los artistas en los museos, en los libros que están en la internet, véanlos ahí, y es el mejor mensaje, leer, leer y leer, y enamórense, quieren, porque la mejor poesía, y primera es, a la mujer, a la novia, así fue decido, o al novio, claro que hay, no, yo era los que ponían una flor ahí, ahí a la muchacha, y le poníamos un petalillo, así era así, y la muchacha, ay, echaba las lágrimas, o sea, no deberían de cambiar esas buenas costumbres, todavía funciona, no, todavía funciona eso, eso funciona, más que no le digan todo, ya no lo veo a las nuevas generaciones, y aquí atrás están riendo, no se ríen porque, pero hagan eso, coloquen un pétalo al libro, y en verdad que se van a enamorar de ustedes, todo el mundo, el romanticismo, el romanticismo, pues muchas gracias, te agradezco mucho, te agradezco mucho a ti, porque me has dejado hablar, y todo eso, y este, en fin, hay una buena fe de mi parte, hacia la comunidad, y todo eso, y me siento muy querido, y tengo muchísimos amigos, una fortuna, y entonces, es un valor fundamental, con cuatro hijas, que son mis pilares, mi vida. Pues en lo personal, usted sabe, y no tengo por qué volvérselo a recordar, pero se lo vuelvo a recordar, tengo gran admiración hacia usted, hacia su trabajo, y siempre es un placer platicar con usted, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y gracias también a ustedes, por habernos acompañado, en esta emisión, de su programa Sin Reservas, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!